Si plantas un anturio de semilla, puede tardar de un año y medio hasta dos años en hacerse adulto y darte floración. Si lo pones desde hoja, va a ser como un arbolito clon. Ves como clonan tus árboles y te empiezan a dar fruta muy rápido. Así es el clon de una hoja de un anturio. Si lo pones desde una hoja, te lo enraezas y sacas una plantita muy rápido, empezará a crecer y no vas a tardar tanto tiempo. Pues puede llegar a durar hasta seis meses, máximo unos ocho meses, en los que ya lo veas con flor. La gente bonita te han estado preguntando el proceso de convertir las hojas de anturio en plantita nueva. En esta ocasión, vamos a ver la forma más sencilla para que no se te haga tan difícil hacerlas. De esta forma, vas a lograrlas muy rápidamente y muy sencillas. Para que nuestros anturios produzcan desde una hoja una simple raíz, se tardan más de un mes. Si tienes suerte, puede ser antes del mes, pero por lo general es un poquito más de un mes. Por eso lo que vamos a hacer es sacar nuestra hoja ya con algo de raíz y con tallo, para que ya no le cueste trabajo todo ese transcurso de ese mes en dar una raíz. Sino que ya la hoja ya tenga esa raíz, para que se dedique nada más a reproducir un anturio bebé. Mira, aquí tenemos un anturio. Y al sacar el corte de esta hoja, ya lleva una pequeña raíz. Vamos a cortar la hoja con un poco de tallo y con esa raíz, para ahorrarnos mucho tiempo en que la hoja natural nos dé una raíz. Esto te va a ayudar, ya que la hojita no tarda mucho, ni gasta energía sacando raíz, sino que ya tenga esta para que ya no se muera la hoja. O hasta al ponerla en el agua, se va a mantener con esta raízita y toda su energía va a ser en sacar una planta nueva. De esa forma obtenemos muchas plantitas de anturio, a través de sus hojas, de una forma más rápida y más sencilla. Y ya la hojita no se va a tardar mucho en estar sacando raíz. Toda su energía se irá, apocada, a sacar una planta nueva. Este proceso de sacar la hojita de raízada, se hace en tiempo de lluvia. Porque es cuando mejor funciona, porque la humedad del ambiente y todo es propicio para que las hojas se enraicen y nos den una plantita nueva de anturio. La hoja de anturio que tenemos, para enraizar o para ya sacar una plantita de anturio, puede provenir de cualquier color de nuestros anturios. No tiene nada que ver que es un color o otro, todos enraizan igual. Al sacar la raíz con la hoja, eso te va a asegurar de que no se seque ni se muera tan rápido la planta. Pues va a estar tomando nutrientes por esa raicita que tiene la hoja y además va a usar su energía para sacar una plantita nueva. Mira, ¿recuerdas esta plantita? Esta la sacamos en unos videos anteriores desde una hojita. Si la puedes ver en uno de nuestros videos de atrás, podrás ver como hicimos esta plantita desde una hoja. Inclusive, aquí también tenemos otra que como puedes ver es la pura hoja y la tenemos allí en el macetero. Ahorita la voy a sacar para que veas qué es lo que pasó con esta hoja. Mira, qué bonita va ya, así de grandota. Y la sacamos de una hoja. Bueno, esta que está aquí, vamos primero a pachurar la tierrita para ablandarla y poderla sacar sin dañarle su raíz. Mira qué bonita raíz. Y ahí nos lleva. ¿Sí ven? Está la asamblea directamente en la tierra. Y ahí lleva su raíz. Este estamos esperando que nos empiece a producir anturias. Corte con el cúter desinfectado. Lo vamos a hacer de aquí para que saque esta raízita y un poquito de talla. De esta forma ya no va a durar mucho para enraizarse, pues ya está enraizado. Así es el corte con mucho cuidado y ya podrás sacar tu hojita enraizada. ¿Sí lo ves? Tiene tantito tallo que es de donde va a producir un anturio nuevo y la hojita. Y aquí va a respirar de la raíz. Se va a alimentar y nos va a dar una plantita nueva. En un mes, un mes y medio, el mero dios, la veremos con una nueva plantita de anturio. La vamos a poner recién cortada directamente en agua. Cuando está recién cortada, vamos a ver que es muy blanca. Y una vez que la metemos en el agua, va a soltar un pequeño gel. Que es lo que va a producir ese milagro. Voy a hacer una plantita. Por eso no le ponemos nada. Como ves aquí, cuando ya tiene mucho tiempo, lo que produce es ese color amarillo. Amarillo oscuro, cafezoso. Porque tiene un gelecito. Ese gelecito es el que va a producir que salga una plantita nueva. Y además va a protegerla para que no se muera la hojita ni se siente. Y cuando está reciente, así es blanca. Pero como ya sacamos un poco de raíz y tallo, ya no te vas a entretener en que tu hoja saque raíz. Sino que ya tiene raíz, ya nomás se va a entretener en sacar una antulia. No se va a morir, porque por la raíz, como te dije, va a tomar nutrientes y por la hoja va a respirar. La vamos a dejar como cosa perdida, porque si también la estás mueve y mueve y mueve para ver todos los días cómo va, es la causa por la que siempre se les mueren las hojas. Ahí se va a dejar. Por eso se pone con suficiente agua para no moverla, mínimo en 20 días. Si la estás mueve y mueve y mueve y mueve, tu hoja se va a morir. Es tan delicada que con un movimiento que le des, si la moviste o traías crema en tu mano o algo, con eso tienes para que se muera la hoja. Por eso se deja ahí como cosa perdida, mínimo 20 días, solo revisando que no se acabe el agua. Cuando ves que se está acabando, se le rellena con poquito, tratando de no moverlas para nada. Bueno gente bonita, esa es la forma más sencilla de hacer tus hojas de antulio, que te den plantita nueva a través de una hoja. Espero que te sirva y que se hagan resolvido algo tus dudas. Si no, puedes dejar en los comentarios y atenderé todas tus preguntas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!